Tuvo lugar en el Batallón Nueva Granada la celebración del Día de la Artillería Actual que asistió el Comandante de la 5ª Brigada, Brigadier General Óscar Rey Linares. Bueno, primero que todo un reconocimiento a todos los integrantes de la Divisa Negra que hacen gala al lema de ver antes que vida. Ese reconocimiento se ve reflejado en la tranquilidad que se respira, que se vive en el Madrena Medio, el sacrificio que dan nuestros soldados de la Divisa Negra, tanto del Batallón de Artillería de Defensa Nº 2 Nueva Granada como el Batallón de Artillería Teniente General Rojas Pinilla. A ellos mi reconocimiento, mi gratitud y aprecio. Aquí lo más importante es el trabajo en equipo, ese trabajo coordinado e interagencial con las demás entidades y se ha visto con los resultados que hemos dado a lo largo de estos dos años. El alto mando castrense destacó la labor que cumplen sus soldados en esta zona del país y los logros del Batallón Nueva Granada en toda su historia. Quiero decirles aquí a los habitantes del Madrena Medio que el Batallón de Artillería Nº 2 Nueva Granada quedó en el primer lugar en Ejército Nacional por el trabajo que realizó, por sus resultados, por el compromiso con la comunidad. Ese es un reconocimiento no solamente al comandante del Batallón, al coronel Pablo Montes, sino a todos los habitantes del Madrena Medio. La fecha del Día de la Artillería es el 4 de diciembre, pero por la circunstancia del paro que se adelanta en la nación se anticipó esta celebración.